La pequeña minería y minería artesanal son actividades que se han convertido en fuente de sustento para miles de familias en diversas regiones del Perú y tienen un importante potencial para contribuir a la economía local, regional y nacional. Para que esta actividad cumpla con su potencial, es esencial su formalización e incorporación como una actividad extractiva formal, segura y respetuosa del medio ambiente. Por ello, cumpliendo con su labor legislativa, el Congreso de la República ha promovido leyes para que los pequeños mineros y mineros artesanales den un paso hacia la formalidad y sean parte de la solución. Sin embargo, es una tarea conjunta. Por ello, el 31 de diciembre del 2021 se publicó la Ley Nº 31.388, que establece que es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, el encargado de presentar al Congreso una propuesta de ley de pequeña minería y minería artesanal en un plazo de 180 días. Transcurridos más de dos años, aún no se ha presentado. Frente a ello, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo a que presente una propuesta de ley para que el Congreso realice su labor de analizarlo a fin de hallar una solución integral que permita generar empleo formal, crecimiento en las regiones y aporte a la reactivación económica. ¡Gracias!